¡Vámonos! Por más que estra no olvidarla, mi ama, no barrasco, mi corazón aplastado, yo quiero abandonado. ¡A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor, y que doloros quedó! ¡Ay, corazón es mirado, como nadie quiere el amor! ¡Ay, como nadie quiere el amor! ¡Como duele, como duele corazón, cuando unos vienen regalos, per no olvidar su mujer, cuando un día dirás! ¡Ay, ay, ay, como madre al amor! ¡Ay, ay, el corazón es mirado, como huele, como huele el amor! ¡Ay, ay, como me duele el amor! ¡Ay, ay, el corazón es mirado, como huele, como huele el amor! Hay como un galen amor Como un medven les da rígó Como un bello el corazón Como un medven estar vivo Si tenerte a un lado amor Corazón espinado 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 A doboknál Bodoki Péter Trompita, ének, gonga, dob Andrew Taylor Bocs, téged hogy hívnak? Mindig kimegy a fejemből Orosz Ferenc basszus gitáron alias Olasz A mi gyöngy szemünk És tudjátok, velünk játszik, nem a tiétek Judy Sachs, német Juti Elől pedig ott áll a főnök, egyszerűen csak a főnök Polihisztorunk, Maranyai Kondi Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal!